Una historia real, un niño, toda una vida por delante, una enfermedad, sueños rotos, un amor, días llenos de vida, morir, vivir. Con 12 años Álvaro es diagnosticado de cáncer. Desde ese momento la enfermedad marcó su vida pero no le impidió hacer realidad sus sueños. Álvaro vivió con cáncer pero no se dejó aplastar por él. En este libro Conchita Marín narra la historia de su hermano Álvaro. Historia de una sonrisa, como a ella le gustaba titularla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!